Bueno, señores, ¿bebieron ya? ¿Tomaron? Señores, todo el trago sin música. Estamos en eso. Nada, vamos a ver un poquito de lo que no van a comer. Yo no soy muy amante del alcohol, pero este como que no lo he disfrutado mal. Bueno, a mí me va a gustar todo y todo ninguno no hace mal, para que ustedes entiendan. Miren, señores. Hoy se montó Roger Redé. No, no, no. Secreto en el remix de la Globe de Rojki RD. Esa estrategia de Roger montada a Secreto puede traerle mucho dividendo positivo a ese tema. Tú sabes que Rojki no ha grabado con Secreto todavía. Y creo que este tema, como está sonando la Globe, aparte del tipo de música que es, es un tema que Secreto va a romper durísimo. Ya escuchamos un poquito de delito que él hizo al tema en un preview que él sube en su canal de YouTube, en su cuenta de Instagram. Pero, la incógnita mía es, ¿quién más aparte de Rojki va a ser en ese Remy? Porque no creo que solamente sea Rojki Secreto. ¿Quién ustedes creen que debería estar ahí? Bueno, yo creo que... ¿Se imaginan que monte el al mismo nene? ¿Pueden ser una sorpresa? ¿Pueden ser una sorpresa? ¿Pueden ser una sorpresa? ¿Pueden ser una sorpresa? Yo creo que el nene sería el más indicado. Claro. En su tema, en un ángulo periódico. Sería... Pérdeme ese teléfono. Sería, yo creo que sería lo más prudente en el tema. ¿Pueden ser una buena idea? Ya que prácticamente fue una canción dedicada para él, por lo sucedido. No fue dedicada para él, fue inspirada por él. Inspirada por él, pero fue prácticamente una dedicación... Porque la gente sepa... Si a él no agarraba, no se hacía el tema. Si a él no agarraba, no se hacía el tema. A él lo que da a resaltar en el tema, que él fue que le dio el código de que ande con eso, pero que la clave. Eso fue lo que él dice en el tema. Eso es lo que... Miren, que tengo que quedarme al paso, que tengo que estar bien. Eh, miren, señores. Aparte de eso, otro estreno, muy interesante, aunque, esperemos que esos son valos, la Blood Remy. Yo espero, Roch y Nene, secreto, que le haría durísimo. Tú sabes que ahí cuando viene a ver, se monta algún CX o un químico, porque... Yo te voy a decir la verdad, mira, Roch y... De verdad, de verdad, de verdad, lo que me estoy dando cuenta. Es como lo que Little Wayne dice de Drake, que siempre vas a tener un G, mientras Drake haga el coro, y Roch y escribe uno maldito coro, uno, uno, demasiado, porque yo no tengo ni idea quién es todo lo otro que él dice en la canción. Pero yo sé que él anda en Nene, como el Nene, una con la globo, eso es el G, y yo sé, y no... Porque es el código que se queda en la mente. Pero eso es lo que te digo, que él tiene como tanto poder de hacer eso, porque no todo el mundo hace eso. Es lo mismo con... Todas las canciones del caso, todas las canciones son así. ¿Entiendes? Y eso es como lo que hay que tener para que la cosa esté pello, porque yo te lo estoy diciendo ahora, yo no tengo ni idea de nada de las otras letras. Pero yo no soy así. Yo no soy así, yo soy de la gente que sirve una tensión maravírica, eso es lo que más me importa en las canciones. ¿Entiendes? No entiendo. Entonces yo creo que definitivamente deberían poner al Nene para que sea como un círculo completo. Sí, para consagrar el tema, Nene se cae la ficha, que haría falta. ¿Tú crees que es lo que él hace? ¿Tú crees que él le da vergüenza o algo? No, porque ellos tienen un tema juntos y el tema es culpado. Entonces ya vamos a estar Nene ahí. Tú sabes que eso es... Es la del blog. De lo que hace falta el tema. Y aparte de eso, sería un boom, porque sería una sorpresa. Eso no está terminando. Supongo que sería una sorpresa, porque la gente no se ha hablado, pero vamos a ver qué pasa. El tema parece que ahora es que lo están armando. Secretos fue quien dejó filtrar ese preview, ese avance de lo que va a ser tema. Y creo que sería una colaboración muy interesante, ¿verdad? Para hacer el año ya una de las colaboraciones importantes va a ser Rochi. Acuérdense que Rochi está haciendo música, pero Rochi lo va a estar haciendo de nuevo, prácticamente, y grabando con mucho talento nuevo. Un tema donde junte a Secretos, en el de la amenaza y quizá a otro artista fue algo muy interesante, aunque cuando yo le decía lo dejan tres, ok, eso es un ponido, ¿me entiendes? Otro tema que está muy interesante que salió ayer, el tema de Darling DCA, su talento, en la entrevista. Junto a Chimbala. Viene en España junto a Chimbala. Un dembow, mira, fuera de liga, de verdad. Un dembow totalmente diferente lo que se hace de Chimbala. Sí, sí, tiene esa idea de Darling, porque Darling es un artista que canta. Darling es un artista que no es muy experto en los que el dembow, una idea también de Chimbala. Sí, tú sabes que Chimbala últimamente ha venido cambiando los colores del dembow, o sea, que tú escuchas un dembow de Chimbala y automáticamente tú escuches el beat, tú dices, no, ese tiene que ser Chimbala, porque Chimbala viene con unos colores totalmente diferentes. Y Darling dice, y le suma muchísimos temas. Yo te voy a poner el intro. Unos colores al mismo tiempo. ¿Cómo fue? Tú te dices, unos colores al mismo tiempo. Sí, porque eso es lo que es Chimbala un hit, en verdad. Este va a ser entonces Tique. Los Tique. Los Tique. Los Tique. Totalmente diferente, sí. Dale, si lo encuentro por aquí. Sí, pero Darling también había grabado con Royce, pero aquí está aquí así. Durísimo también. Dale es un artista que tuvo mucho auro en España en un tiempo, con el tipo de música que él hace. Y que sabe cantar, que tiene también que sabe rapear. No decir que es marapero, pero el que le mete. Mira, yo le voy a poner un poquito aquí del intro del tema. Ese tema salió hace una semana. ¿Ace una semana? Sí, yo lo escuché hoy y en verdad era muy interesante. Hace una semana ya va rumbo a los 300.000. Ya tenemos un poquito a los 4.000. El ritmo. 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 La música urbana. Creo que va a tomar su norte. Yo entiendo. Otra colaboración muy importante que salió, que no puedo dejar mencionarla, es un tema nuevo de Trinity. HD. Justo a Janai. Lo digo, wow. Sin tu amor. Sin tu amor. El tema va rodando durísimo. Tiene casi 30.000 views. En dos días. Hay que aclarar un hombre de Big Boy. Necesitamos ese clásico. Sí, pero yo creo que ese tema de la mano de ellos está bien representado, porque aparte del rapeo, que Trinity se burló. Esa voz de llanero. De compay. También el coro. El coro, tú lo escuchas y escuchas la misma sesión. Pero eso es lo que a mí no me gusta. Yo encuentro que todas las canciones que están en Soundwood, que ahora mismo hay el mercado hispano, en la música en español, antes no hacía Soundwood Music. ¿Entiendes? Entonces ahora todo mundo hacía Soundwood Music, y a mí en lo personal creo que es una manera buena porque ayuda a la gente joven a reconocer la música como de antes, pero al mismo tiempo para mí, porque es como toda la música que yo oía, que ya lo oí como fresca al principio, está saliendo ahora otra vez. Especialmente música en inglés, y ellos lo están haciendo, le ponen a mi español, y después están haciendo como que ellos inventaron esa canción. No, no, porque ese tema de Soundwood, de Trinity y Llanero, que surgió de un coro que teníamos acá. Sí. Fue solo improvisado. Y como a la gente le gustó y se fue viral, ya de ahí para allá, nosotros decidimos tres temas. Es decir, tomaron una iniciativa de parte de la compañía de Llanero, que trabajamos con ellos, con Soundwood Music, también la gente que está trabajando a Trinity, Burek, fue con nosotros, se decidió tomar el riff, el tema. La iniciativa. Que hizo el instrumental, que también el legado muy duro fue Mano de Fuego, así que, todos los que no he escuchado el tema, que vayan y busquen al canal de Trinity, sin tu amor, sin tu amor. como iba diciendo, yo estoy un poquito contra los ambos, solamente. Eso es lo único. La canción está buenísima, me encanta. Claro. El video de parte de Demeter, Demeter Taylor, durísimo. me encantó ese video, de verdad, también. La actriz estaba muy buena, que yo no veo mucho. Estaba qué? Muy buenísima. Muy buenísima. Muy buenísima. Muy buenísima. Sí. Sí. Saludos para perros. Ya lo sabes. Perros. Perros. ¿Por qué tú te sentías que convertí en algo morbo? No, porque era morbo, fue lo que tú dices, me gusta. Si te gusta ella, ok. Estaba muy buena. Imagínate que yo diga, mi hija en la cara es que me gusta. Eso son las chicles. Porque aunque yo no te guste, tú sabes que yo estoy bueno. Hola. Si te lo tienes, te lo tienes, que no les guste. Por un buen trabajo, que vayan al canal de Trinity, HDD, se suscriban, y sigan disfrutando del tema Sin tu Amor, junto a Yanelody, oficial. Coldplay Music, Buret Record. Sí, Buret Record. Son gente feita. ¡No! Una locura opción que le hizo. Se están cocinando. ¿Cómo que se llama? Coldplay Music y Buret Record. ¿Cuál es tu involvement? ¿Cuál es? ¿En qué tú tienes? Si él tiene disquera, y él tiene toda la gente, que es de tu, toda la hermana. Oye, soy amigo del Padre. Somo amigo colaborador. Hay que apoyar y serlo. Otro tema ya, para cerrar con un tema nuevo de esta semana, señores. Fue un tema que salió nuevo de ese sí de nosotros, eh, alegramos, señores. Fiturin, Wilding. Wilding. A mí era un cubano que estamos manejando aquí ahora mismo. El tema se llama No Quiero Verte. No Quiero Verte. Regreta un cubano, con unos colores durísimos, la gente quizá no está tan acostumbrada pero no, no. Dale, Allen. Dale, Oye Allen, ya. Más detalles muy diferentes. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Allen tiene unos colores muy diferentes, eh, quizá sea, por su cultura, es cubano. Aprende usted una palabra. Cultura, cultura. Ayúdame. Estamos hablando de música y en música se utilizan los términos de... Sí, mucho la cultura. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? De colores siempre. Esos colores son tal fácil, ¿tú entiendes? Pero algo es un artista totalmente diferente. ¿Pero cuál es su... ¿Cómo se dice range? Como su línea. ¿Cómo range? Como... ¿Hasta dónde puede llegar? Hace solamente reggaeton. ¿Tú entiendes, Ale? Ale, está rapea, para que tú me entiendas. Ale, está rapea, para que tú me entiendas. Ale, está rapea, para que tú me entiendas. Y eso, que recientemente hizo un homenaje a un artista de Yakuano. Sí, Oro Montaignez. Eso fue, es un acústico. ¿Dónde estarás? Hay que resaltar también que por ahí viene un tema con Gailer La Molleta. Así, mala influencia. Por ahí viene el tema con todos los videos de Alem Ramos. Un saludo a Gailer La Molleta y su nuevo cuerpo. Sí, sí, exquisita. No, mira, yo la conocí en persona allá en el estudio, Makeover Music. Y muy simpática. Tú sabes que hay mujeres que nos saludan nada más porque tú eres hembra. Y ella fue súper simpática conmigo. Y más cuando hay mujeres que están buenas también. Sí, 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 sí. No, pero vamos a continuar, vamos a continuar. Señores, demasiado negro, RIVIK, RIVIK, RIVIK. RIVIK, Pantógeno. Aquí, esa porra, porra. ¡Esta! ¡Esperate! ¡Alison! Edítame un rewind aquí. RIVIK, RIVIK. ¿Cuál por menos? ¿Cuál por menos? Yo no entendi. Espera, ¿Demasiado negro o qué? ¿Demasiado negro o RIVIK? RIVIK. 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 Es una X. RIVIK. 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 No. RIVIK. No con K, no con K, con S. ¿Cómo cómo? RIVIK. 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 Ok, bueno. Y después de estar con RIVIK. Gracias a la Poy. T.Y.S. El Fonte, el Químico, Rubinsky, Acento, Oye, es súper, súper, súper. Una colaboración súper interesante. No estoy mal. Creo que esa canción fue inspirada por los movimientos de lo que pasó con George Floyd. No, ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Claro que sí. Recuérdate cuando nos interpretamos a Patógeno. A Patógeno. A Patógeno. Pueden buscar entrevistas. Que fue muy interesante. Sí, muy dura, muy dura. Tienen esa cabeza. Sí, en realidad está... Y él le explicó que Demasiado negro no es una protesta, sino que Demasiado negro es un estilo de vida de cómo él vive. No, claro. Cuando tú hablas de Demasiado negro, es que él dice que eres demasiado bacano. Yo soy Demasiado negro. Yo soy Demasiado negro. Me parece... En realidad Demasiado negro es un álbum. El cual él lanzó en noviembre. Sí, pero el tema principal es Demasiado negro. El tema principal es Demasiado negro. El cual resaltó por... Por lo mal. Sí, por la situación que estaba sucediendo, que se adaptaba a la situación. Sí, porque eso es lo que yo te iba a decir. Para mí... Yo sé que ustedes no tienen ese problema, porque ustedes nunca han salido de aquí. Para ustedes... Está bien, pero no me lo digas así tampoco. Claro. No me lo digas así. Sí, no, porque tú me estás ofendiendo. Tú me estás ofendiendo, ¿verdad? Tú me estás ofendiendo, ¿verdad? Ay, no, pero yo te estoy ofendiendo. Tú me estás ofendiendo. Tú me vas a sentir mal, pero tú me estás ofendiendo. No, porque yo tengo que defenderme. Cuando me gusta lo que lo digo. Pero también Demasiado negro. Lo que yo te quiero decir es, que para ustedes, ustedes entienden que es un buen álbum, pero yo creo que para muchos de nosotros, gente que sí ha experimentado discriminación total, que sí entendemos que en este país hay racismo, no solamente clasismo, como mucha gente lo quiere poner. Aquí hay racismo cotidiano, claro y pelado. Y para mí, porque tú sabes que tú estás mal. Sí. Es verdad. Tú no lo entiendes así, porque ustedes no han visto la diferencia. Tú no sabes lo que es. No, porque tú hablas por lo que todos vivimos. Claro. Y para aclarar algo. Y por el racismo cotidiano que es una negra linda, es una negra esto, es una negrita que se llama. Bueno, yo soy el negro. Pero yo debería ser así, tú deberías ser una persona y ya. Y para aclarar algo, excusa. No, es que yo soy orgulloso de mi color. Yo soy orgulloso de mi color. A mí el racismo no me molesta ni que así ni que. O sea, cuando no me pisotean, cuando no me pisotean, pero yo soy orgulloso de mi color, yo soy negro. Pero, pero ¿por qué a ti no te pasa tanto? Porque aquí es todo el mundo negro. Por eso, pero que estamos aquí. El tema fue producido aquí. Entonces, ya. No, pero... Vamos a darlo ahí. Vamos a darlo ahí. ¿Tú te quedas demasiado bonito? ¿Cómo a mí no me vas callando? Está bien, pero lo vamos a darlo ahí. Vamos a hacer un otro tema. No, yo quiero... Es que yo no termine de decir miedo. A la que se expresa una dama. No sea, está un poco caballero. Como dijo Kamala Harris, I'm speaking. Estoy hablando todavía. Y porque yo soy hembra, y tú me quieres decir que manda a callar, eso no va a pasar en este momento. Toma. Yo todavía estoy hablando. Y lo que yo estaba diciendo, antes de que tú me interrumpieras, que tú me interrumpieras es... ¡Que esta canción! ¡Que esta canción! El tema del sexismo y del feminismo. Dice que no te puedes mandar a callar, porque tú eres mujer y que... ¡No! ¡Tú me estás mandando a callar, porque soy mujer! ¡No! ¡Eso es tía! ¡Acares igual! Tú te quieras apoyar de eso, ¿verdad loca? ¡No! 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 En que el sexismo, que el feminismo, que el machismo, y eso no es así, yo creo que te lo hago como un igual aquí. Como yo trataría, a ver, como le hablo a cada uno de ellos, le hablo a ti también. Entonces tú no te puedes venir y apoyar, ni que porque tú eres mujer y te vas a callar, porque eso no es así. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ni soy machista tampoco! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Habla! 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 Entonces, para que no me siga interrumpiendo, déjame tratar de hablar más rápido, porque esta gente de atención es tan chiquita. Yo creo que esta canción es... es que no me ponen atención, dura muy chiquito tu atención, porque estamos bebiendo. Desarrollo. Entonces, anyway, el punto es que la canción significa mucho para mí, es un orgullo, un orgullo para mí. Estoy súper feliz de lo que están haciendo, cada uno de esos versos, para mí, explican algo, una experiencia que cada persona ha experimentado. Me encantó, el último verso fue... ¿Quién es? un abrazo. No, un abrazo para los blancos, porque también son negros. Exacto, porque ser negro no es nada más tu color, como la gente cree aquí. Esa muchacha no es rubia, yo tampoco. Ella no es blanca ni yo tampoco. ¿Entiendes? 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 Entonces, eso es algo que para mí fue importante, porque en este país, yo soy blanca, ella es mentira. ¿Tú entiendes? Yo no soy blanca. Eso tiene toda la razón. Eso era lo que yo iba a decir, que para mucha gente, que van a ver esto, van a decir, pero esto es lo que ella habla, si ella es blanca, ella es blanca aquí. pero fuera de aquí, ella es negra, igual a todo el mundo. Entonces, está bien. ¿Tú cuantos favoritos de él, para hacer raíz, con este tema? Acento. Demasiado duro, muy preciso. ¿Tú se estén robando mis opiniones? No, pues. Ya, bro. ¿Cuántos cuantos cuantos favoritos del tema? Acento y patógeno. ¿Y tú a ver? Para mí me gustó mucho de químico. Mira, desde mi punto de vista, yo entiendo que para acento y patógeno, que eran los únicos. No, no, no. Incluso Rupinsley. El tema era de ellos, el tema era de ellos, de originales. Ellos quedaron muy, muy al nivel de los artistas establecidos. Cuando tú te enfrentas, o cuando tú te mides en un tema, con T.Y.S. que es un super compositor, te mide con químico, el pótero. El pótero. El pótero, un raperos súper experimentado. La pótero. El pótero, La pótero. O sea, todo lo que te venga ahí, son súper raperos de nuestro movimiento. Y ellos se ven al nivel, y quizá mucho mejor, porque para mí el mejor verso fue el de acento. Yo entiendo. Toma. Ya me de acuerdo. O sea, ellos demostraron que aquí hay talento. Aquí hay raperos por ratos. Y el concepto del tema me encantó. Muchachos de felicidades. Se vieron al nivel, nunca por debajo de ninguno, quizá por encima. Así que felicidades. Y el visual también. Hay que felicitar. Y algo que hay que resaltar, que también en el video, ellos traen la real cultura. Ya. Sí, sí. La real cultura. Está negro el video. Está demasiado negro. Entonces, nada, señores. Yo voy a preparar esta hooky. Venimos ahora.